¡Gol! 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 recién también llegado a los rayos del Necaxa el de 28 años en la Ciudad de México dándose la media vuelta sacan el disparo, defiende a la izquierda, ¡Moloso! ¡Gol! ¡Gol! En el cobro peinan el balón, ¡el remate que no llega! ¡Gol! 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 El guajardo, gente como Godinez, Sanzores, ¡en el disparo! ¡Gol! 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 La tiene al goleao, la pida, y así, la infina. Llega la mona, Riascoz, que sabe que está en posición adelantada. ¡No participa! ¡Gol! ¡Fernández Monroy! ¡Gol! ¡Gol! Aquí la va a controlar, la pisa perfectamente. ¡Gol! 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 Ya está, pego! ¡Gol! En laiała, traya leave. ¡Gol! ¡Notica como se pierde el campeón, pero la vaga ya sabe que esta gran b Because canola, ...por la cartulina amarilla, puede ser, o saca al baquete. Viene Fernández, Fernández, atención, jugó aquí esa pelota, ahí está. ...hasta tres veces y no le salió. Urbano con una, desde el mismo costado. Y viene Maralcas, viene Maralcas, tiene segundo, tiene gol. ...porque no han bajado los brazos, porque están haciendo un gran campeonato en las condiciones que tienen que jugar. ¿Usted no adhiera esas cosas, Pereira? ¿Puede ser tan frío usted, tan indiferente? ¡Che, viene Maralcas, ya está en segundo! ¡Vaca, vaca, la adelantó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué la terminó? A no irte a Javi Baez. Aquí el que la tocó es Fernández Monroy, la dejó para Ríosco, le voy a cantar, qué golazo. ¡Gol, gol, 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 golazo! ¡Gol! Ahora Piñón, Marvin Piñón. Piñón, a dos. Fernández, Fernández dribbling through. Let's do it the shot, ¡oh, golazo! ¡Gol! Piñón, a dos. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.